Dios es nuestro Salvador. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, y formador tuyo, o Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Amén. Amén.